La corrupción somos todos y la solución la tenemos todos. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Gabriel Novello Díaz y represento orgullosamente al Distrito 11. Les quiero presentar el tema de democracia y combate contra la corrupción. México y nuestra democracia están siendo duramente lastimados por actos corruptos y esto afecta directamente la transparencia y confianza de nuestro país. La corrupción no tiene un rango de tiempo o lugar, es un problema en donde los ciudadanos muestran conductas reprobables y esto es el resultado de una sociedad quebrantada. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión o en las redes sociales, políticos o servidores públicos subordando para que tengan un puesto seguro o aprovechándose de la necesidad de la gente, ofrecen despensas o 500 pesos a cambio de votos? Díganme, señores, ¿esto no afecta a la democracia? Claro que sí. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿han hecho algo para no seguir con estos actos delictivos? ¿Acaso nuestras autoridades han tomado medidas para combatir estos actos tan daninos? Nosotros, autoridades que están ejerciendo un cargo público, tienen la obligación de cumplir con las leyes y rechazar la impunidad, ya que los actos corruptos dañan nuestra democracia. Es tiempo de fortalecer la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, en todas y cada una de nuestras instituciones públicas. México clama ya no querer más políticos deshonestos. Queremos que cada acto de corrupción sea castillado con todo el peso de la ley, no importando el cargo opuesto que estos tengan. Demos el ejemplo a cada persona que cometa acciones corruptas. Gente aquí presente, tomemos la iniciativa de no seguir con esto. Seamos parte de la solución como sociedad, hagamos conciencia y cambiemos la apatía por la participación responsable, ya que el destino de nuestro país es responsabilidad de todos. Muchas gracias.